Lentamente me sube la fiebre Poco a poco se nubla mi vista Se detiene el latido en mi pecho Y se acorta mi tiempo de vida Mis labios tiemblan de frío Y mis piernas no tienen reflejos He llegado a un estado de coma Por su amor que es un dulce veneno Me atrapó con un beso en la boca Y lleno de veneno mi sangre Se enredó entre mis brazos de pronto Se escapó entre la gente una tarde Búsquenla donde quiera que sea Búsquenla Que mi vida se acaba y el antiguo esto es ella Búsquenla Búsquenla donde quiera que sea Búsquenla Búsquenla Que mi vida se acaba y el antiguo esto es ella Búsquenla 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 Escuchando un murmullo de gente que comenta no tiene remedio El veneno ha llegado a su mente Me atrapó con un beso en la boca y llenó de veneno mi sangre Se enredó entre mis brazos de pronto, se escapó entre la gente una tarde Búsquenla, donde quiera que sea, búsquenla Que mi vida se acaba y el antídoto es ella, búsquenla Búsquenla, donde quiera que sea, búsquenla Que mi vida se acaba y el antídoto es ella, búsquenla Música 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 Música